El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, tras abordar de manera amplia la situación de emergencia que vive el país a causa de la pandemia del COVID-19, designó a una comisión de alto nivel para, o con la responsabilidad de manejar estratégicamente el papel de la organización política en las actuales circunstancias. Asimismo, validó el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para aplicar nuevamente la regla de oro en la conformación de las salas capitulares de los ayuntamientos y distritos municipales el próximo día 24, la fecha de cambio de mando de las autoridades municipales. A esas conclusiones arribaron en la reunión virtual que efectuaron la tarde-noche de este lunes y en la que participaron 25 de los miembros de ese organismo directivo.